Colombia es, de lejos, el país de América Latina con más asesinatos de líderes sociales. Una conocida verdad que pone nuevamente de manifiesto la organización Human Rights Watch en su último informe. Los riesgos se dan en los territorios, en las zonas rurales en Colombia, donde comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinos, son extraordinariamente vulnerables a las amenazas, a las presiones, a la extorsión y finalmente incluso pueden ser asesinados lamentablemente con impunidad por grupos irregulares armados, por mafias, por guerrillas, por grupos disidentes de la FARC. El documento señala más de 400 asesinatos de defensores de derechos humanos desde 2016, pero de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 710 activistas han sido asesinados en el país en ese mismo periodo. Los asesinatos han incrementado desde entonces con el surgimiento de nuevos grupos armados. Muchas veces cuando se escuchan de estos problemas, el gobierno ordena el traslado de tropas, tropas del ejército, y esas tropas se dedican a combatir a los bandidos, a los delincuentes que están precisamente detrás de estos casos, pero no protegen a las comunidades. Y la presencia del aparato judicial es realmente muy precaria. La ONG pide al gobierno aumentar urgentemente la protección a los líderes y garantizar que los criminales enfrenten la justicia. Subraya que a pesar de la existencia de leyes para prevenir ataques, estas en la práctica no los protegen. Días atrás, el gobierno dijo que reforzaría la presencia militar y judicial, pero a pesar de los constantes llamados de atención nacionales e internacionales, no ha dado un cronograma detallado de su plan para garantizar a los activistas el derecho a la vida.